Deja que tu mente haga el resto Confía Uno Profundo Ve muy profundo Viaja a través del tiempo Y encuentre el origen A todas esas preguntas Y cuéntame ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Dónde estás en ese lugar? ¿Es de bien? Estoy en un oasis Estoy en un oasis ¿Eres hombre o mujer? Mujer ¿Mujer? ¿Eres joven o vieja? Joven ¿Estás sola o con alguien más? Estoy sola ahorita Estoy sola ¿Y qué haces ahí en ese oasis? Agarrando agua Estoy agarrando agua ¿Sientes que tu salud es buena? Sí ¿Hay algo de ese momento que te entristezca? Me quieren llevar Me quieren llevar ¿Y quiénes? Los hombres ¿Y cómo así te quieren llevar? ¿Por qué? Quieren que me case con alguien Quieren que me case con alguien ¿Tú no quieres? No ¿Cómo cuántos años tienes ahí? Veinticinco 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 Esos hombres que quieren llevarte ¿Son malos o buenos? Son trabajadores Trabajadores ¿Y tú no quieres esa boda? No Tengo muchos hijos ¿Tienes muchos hijos? Sí ¿Y qué te entristece, mi hija? Muchos son huérfanos Muchos son huérfanos Esos hijos no son tuyos ¿Los has adoptado? Sí ¿Alguno de esos niños nació de ti? Uno Uno Mira los ojos de ese pequeño Y dime si está presente en la vida actual de Saña No Dicen que nosotros nos reconocemos a través de la mirada No, todavía no ¿Va a estar presente? Sí, él quiere Muy bien ¿Y tú ¿Cómo sientes que te llamas ahí? Al Jury ¿Cómo? Al Jury ¿Al Jurya? Al Jury Al Jury Al Jury tiene traducción tu nombre ¿Qué más hay allí que te parezca interesante contarnos? Todos me aman Todos me aman Todos me aman ¿Te refieres a los niños? Sí ¿Tú los mantienes sola? ¿Tú los mantienes sola? Sí Dime Dime ¿Qué año sientes que es ahí? ¿Qué año sientes que es ahí? Muy antiguo ¿Es una época muy antigua? Sí ¿Llega algún año a tu mente? Sí 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 Me siento nómada Me siento nómada ¿Qué más está pasando allí que te parezca interesante contarme? Está ayudando Nos tenemos que escapar de noche Nos tenemos que escapar de noche ¿Alguien les ayuda a Jury? No Si escapan lo logran hacer Estamos esperando ¿Cómo cuántos niños están contigo? Treinta y cinco Treinta y cinco niños Sí ¿Cómo le haces para mantener a tantos niños allí? Me escuchan Me escuchan ¿Y cómo los alimentas? Con dátiles Con dátiles ¿Y todos son chicos? O hay algunos que son grandes Algunos son grandes Me mataron a uno ¿Y cómo así lo mataron? Trató de proteger Trató de proteger ¿Él quería proteger? Me estaba protegiendo Me está protegiendo ¿A Jury ¿Se logran escapar de ahí? Estamos intentando ¿Vas tú sola con ellos? Sí Pero tienen caballos Pero tienen caballos Tienen caballos ¿Ustedes van a pie? Tenemos unos camellos Tenemos unos camellos Yo los robé Yo los robé ¿Logran escapar al Jury? Algunos ¿Y qué pasa con los demás? Están al lado mío ¿Qué les hacen a esos hombres? A caballos Me están diciendo Que me quieren llevar Me están diciendo Que me quieren llevar ¿Y a dónde? Con un rey Con un rey ¿Para qué te quieren llevar Con el rey? ¿Te lo dicen? ¿Y a dónde? Se quiere casar ¿Y te ha escogido A ti a Jury? Sí Tiene varias Y tiene varias ¿Él es bueno O es malo? Sí No sé ¿Pero tú no quieren? No Mira los ojos De ese rey Tráelos a tu mente Y dime Si están presentes En la vida Actual de Sanja Sí ¿Y quién es? Alguien que ella conoce ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No Bien Al Jury adelántate un poco En esa vida Y vamos a ver ¿Qué sucede ahí? Sí Y ahora cuéntame ¿Cómo cuántos años tienes Y qué está sucediendo? Tengo treinta Tengo treinta años Y qué sucede ahí Estoy en un palacio Estoy en un palacio ¿Y qué haces ahí? Estoy viendo el agua Estoy viendo el agua ¿Tú vives en ese palacio, Jury? A veces A veces ¿Y por qué así? Porque tengo mi otro palacio ¿Te casaste con ese rey ¿Te casaste con ese rey Que quería? Sí ¿Eres feliz o no? Unas o menos ¿Y qué pasó con todos tus hijos adoptivos? Los tengo en el otro palacio Los tengo en el otro palacio Los tengo en el otro palacio ¿Estás tranquila? ¿Por qué los tienes contigo? Sí Ahora congela esa imagen Ahí Sánchez Congela Esa imagen Esa escena Y haz un puente A la vida actual Y dime ¿Te das cuenta ahora? Sí Bien Pon agradecimiento en tu corazón Gratitud Porque el universo te permite Accesar A esa vida Y encontrar muchas respuestas ¿Te das cuenta? Qué bonito Sí Bien Pon mucha gratitud ahí en tu corazón Y ahora descongela esa escena Y vuélvete a meter ahí Intégrate Y sigamos buscando momentos importantes Para ver qué fue lo que sucedió en esa vida de Al-Yuri Aparentemente una nómada Vamos a seguir buscando Y cuéntame ¿Qué está sucediendo ahora? Sigo buscando bérfanos ¿Cómo? Me deja Tener más Hijos Es lo que me gusta ¿Te gusta cuidar los niños? ¿El rey te dejó? Me dejó Y todos esos niños ¿De quién son? Huérfanos Son huérfanos ¿Los cuidas? Sí Bien Es lo que más te gusta Dices Sí Y ahora ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes? Sí Tenta y cinco Treinta y cinco años ¿No tuviste hijos con ese rey? No ¿Me quieres platicar algo más de ello? Estoy enamorada Estoy enamorada ¿Eres correspondida, Yuri? ¿También él te ama? Sí ¿Y qué más me quieres contar de ahí? Estoy en escondidas ¿Cómo? Estoy en escondidas ¿Y qué más está sucediendo ahí? Estoy entiendo Dijiste Necesito un tiempo Sí ¿Y eso por qué? Estoy confundida Estoy confundida Y dime Si están presentes En la vida actual De Sánchez No Muy bien Le debo mucho al rey Le debo mucho al rey Bueno, lo debo mucho al rey Yo le debo mucho al rey No te debes de casar. Ya está casada con él. ¿Y qué está sucediendo? Le prometí un hijo. Le prometí un hijo. Al Yuri, ¿retrocediste en el tiempo? No. Ahí todavía no se separan. Él todavía quiere un hijo. Él todavía quiere un hijo. ¿Y tú te sientes comprometida con él? ¿Por qué? ¿Por qué le debes nada? Porque cuida a mis niños. Sí. 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 Sonido. No. 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 ¿Quién? Monsa ¿Y quién es Monsa? Mi hijo ¿Y el rey es bueno contigo? Sí Y dime, ¿te casas con este hombre o no? ¿Con quién? ¿O decides casarte con el rey? ¿O más bien decides darle un hijo al rey? Ya estoy casada con el rey Eso me dio todo ¿Por eso te sientes comprometida? Sí Muy bien Pero no puedo darle un otro hijo ¿Y por qué? Dios no quiere ¿Y qué más está sucediendo ahí que me quieres contar? Estoy hablando con Monsa ¿Y qué le dices? Que no venga Que no venga ¿Cómo así? Monsa ya creció Lo siento presente Ve a la conclusión de esa situación Y cuéntame qué pasa ¿En qué se desenlaza? Quiere venir en este mundo Pero yo no quiero Detente un momento ahí Solo un momento Congela esa escena Esa imagen Y haz un Puente hacia la vida actual de Sanja Y dime ¿Cómo está afectando Esa situación En esta actuaridad? Él quiere venir ya Quiere pelear conmigo ¿Y quiere pelear dices? Sí ¿Y eso por qué? ¿Qué dice? Pero estoy tardando mucho Bueno Al parecer Todo tiene que ser en su momento Revisa Si Monsa Si Monsa Te ha venido a acompañar O a visitar En sueños Sí Vale Adiós Me quiere mucho Bien Explícale que todo tiene su momento Acaricia su cabecita Y explícale que todo tiene su momento Que debe aprender a esperar Y explícale también Que para los espíritus No hay tiempo Y no hay espacio ¿De cuál es la prisa? Ya llegará su momento Si así debe ser Explícale con todo tu cariño Así como tú sabes ¿De qué es la prisa? al Jury lo bloquea ¿y por qué? porque ella tampoco quiere que venga este mundo todavía ¿y por qué eso? no quiere que sufra detente ahí un momento, Sanja y revisa si de allí viene tu problema en los ovarios sí bien ahora que ya te das cuenta puedes permitir que se vaya que pase ese problema porque ya sabes que lo generaba en este momento tu alma está haciendo diferencia entre la vida de Ayuri y la vida de Sanja ahora ya puedes separar una vida de otra Sanja tiene su propio aprendizaje Ayuri y Musa tuvieron su propio aprendizaje allá en ese tiempo antiguo revisa si de esa vida de Ayuri viene ese ser que se apareció como en sueños o si no tiene nada que ver sí pero no es por mí ¿y por quién es? el rey por el rey y dime ¿ese ser quién es? pregúntale quiero ver recuerda que estás envuelta en una esfera de luz recuerda siéntela esa esfera es impenetrable esa esfera te protege y te cuida pregúntale ese ser por qué va por qué te visita ¿se quiere que le ayude al rey? ¿no quiere o sí quiere? no ¿no es un sirviente del rey entonces? ¿qué es? ¿quién es ese ser? una persona oscura ¿y por qué se presenta que quiere? no quiere que venga yo le arregle ¿y tú qué le quieres decir? que lo deje en paz entonces dile a ese ser que él resuelva sus asuntos con el rey tú no tienes que ver nada de él cada quien con su cada cual que vaya allí con el rey y que arregle sus asuntos con él no lo quiere en la luz ese es su asunto que lo resuelva allí tú no tienes que ver nada porque bien dicen que cada quien arregla su cada cual o sea sus asuntos personales hazle saber que eso es individual el rey hay inshallah inshallah Recuerda, fuerte y segura Fuerte y segura Él me odia ¿Y por qué a ti? Porque tengo mucha luz Hazle saber que todo es equilibrio Es como el yin yang Así como hay oscuridad, hay luz Todo es equilibrio ¿A poco me quiere ver feliz? ¿Entonces la cosa es con el rey o es con el yuri? Yo ya no entendí Es con los dos Pero más con él Bien, entonces dile que resuelva sus cosas con él No con el yuri Además explícale que el yuri es una nómada Allá en esa época antigua Y que aquí es Sanja y que es otra persona Hazle entender Y todos estamos en equilibrio Todo Mi planeta está en equilibrio también Así como existe la luz Existe la oscuridad Todo es equilibrio Tiene muchos ayudantes También en la luz hay muchos ayudantes Es equilibrio Y todo debe de existir para eso Para equilibrarse Ahora tú envuélvete en esa esfera de luz Y hazle saber que todo mundo ocupa un lugar y un espacio Que él ocupa uno Que tú ocupas otro Y que yo ocupa otro Y que el rey ocupa otro Y que hemos usado que para otro Todos ocupamos un lugar Pero mi tío Fer ¿Le quieres dar un abrazo al tío Fer? Pues dale un abrazo grande Yo te voy a ayudar desde aquí Para que lo abrácale con todo tu cariño Y dile todo lo que lo extrañas Y toda la falta que te ha hecho Aprovecha la oportunidad El tío Fer se comunica a través de pensamientos Y dime qué te está diciendo Que le eché muchas ganas Échale ganas ¿Qué? ¿Qué te dice el tío Fer? Que yo voy a lograr lo que quiero Mira qué bonito ¿Te das cuenta? Que me va a ver en el rancho ¿Allá anda el tío Fer en el rancho? Sí Mira qué bien ¿Y trae sombrero o no trae? Ahorita lo veo Mira qué bonito ¿Estás feliz de ver al tío? Sí Pues claro ¿Le quieres preguntar si él es feliz? ¿Y qué te dice Sánchez? Que cuide a Lí Que cuide a Lí Que Alí es uno de mis huérfanos Pregúntale al tío Fer si se encuentra en la luz Sí Bien Dile entonces Que desde la luz Desde allí Él también puede ayudar Y no solamente a Lí Sino a muchísimos más Él lo sabe Dile que necesitamos Que venga a ayudar a papá Por genioso Dile que es bien geniudo Que por favor venga a ayudar Dice que siempre está ahí Dile que de vez en cuando Le jale la oreja Sé que todo el tiempo la jala Ah, qué bueno Eso está bien Dile que le ponga mucho amor En su corazón a papá Dile que necesita mucho amor Sé que sí Que no nos va a dejar Mira qué bonito También dile al tío Fer Que necesita Que necesita Sanja Paciencia en su corazón Que por favor la ponga allí Y quiere que me vaya al rancho Sé que terminé mi proyecto Eso, mira qué bonito Le quieres decir que sí Que sí le vas a echar muchas ganas Al proyecto Dile Dile que lo estás haciendo Y dile por favor Que pida autorización A la luz Para que le diga a este ser Que vaya a donde deba ir Dile al tío Fer Que no ande peleando con nadie Que nada más va a pedir autorización A la luz Para que hable con este ser Y le explique Todos tenemos un espacio Y no necesitamos echar a nadie Porque todos tenemos un lugar Le dice que ayude al rey Que no le tenga miedo a la oscuridad Que le ayude ¿Y a qué le vas a ayudar al rey, a Yuri? Revisa exactamente a qué Que progresa en vida Progresa en vida ¿Me quieres explicar un poco más para entender? Casi no entiendo eso Que una su familia ¿Te dice algo más? ¿Te dice algo más? Pero que me enfoque en lo mismo primero Eso es Primero lo primero ¿Cierto? Sí Claro Porque si no entonces ¿cómo? Tenemos que empezar por nosotros mismos Y después ya podemos Con más fuerza y amor Ayudar a los demás ¿Cierto? Sí Ahora dime si ya está hablando con ese ser Y le está explicando Y nada de pelear porque no es necesario pelear Todos ocupamos un lugar Ese ser no lo entiende bien Que sea oscuro no significa que no entienda Que también no se esté de inicio No por ser oscuro no es inteligente Dile al tío Fer que tenga paciencia Y que le explique Está mirando El tío lo está corriendo Dile que no es necesario que lo corra Simplemente puede hablar con él Es que ese tío es bien enojón también Pues dile que así como pues Dile que lo cortés no quita lo valiente Todos tenemos que ser amables Por lo menos así se arreglan las cosas Eso de andar peleando pues como que no es muy buena idea ¿Cierto? ¿Y ahora qué hace? Está explicando que yo soy la reina Ahora al Yuri Ponte firme y fuerte como lo que es una reina Porque eso eres Las reinas no están ahí todas debilillas y ahí tristecillas No Las reinas tienen carácter Y también son bondadosas Por lo menos algunas sí Ahora plántate con tu carácter Y explícale Que todo es equilibrio Pero que no puede estar ahí persiguiéndote Que vaya al lugar donde le corresponde Pues правда Sula Sula Ay Yahweh Le está diciendo que Yahweh está aquí ¿Que Yahweh? Yahweh Dios bien dile que voltea hacia arriba explícale en su idioma que voltea hacia arriba que ahí está la luz que ahí está su maestro los odia bueno, entonces que vaya donde deba estar que ocupe su lugar donde lo deba ocupar pero explícale al Yuri que no puede seguir ahí contigo que vaya en paz y plántate como la reina que eres fuerte y segura nunca miedosa ni llorosa segura y fuerte sé que va a cuidar la masa que entiende mira que bien ya entendió cierto mira que bonito y sé que cuando es tiempo voy a dejarlo voy a estar conmigo ¿quién va a estar contigo? a su tiempo ¿a su tiempo? ¿a quién se refiere Sanja? no sé en su tiempo ya será en su tiempo ya se va bien despídete de él y dile que vaya en paz yo también me despido de él sigue tu proceso y que la paz te acompañe ya se fue goza ya se va Yuri y el tío Fer también ya se fue dale un abrazo grande dile todo lo que lo amas y que hace ahora es bien latoso ese tío ¿verdad que sí? dice que no sea cabruna que eche ganas dile que un poquito sí no más poquito si no dejaría de ser Sanja dice que me enfoque enfócate tengo mucha gente que ayudar conforme van llegando sus palabras empiezas a sentir esa alegría en tu corazón si siéntela y comprometete contigo misma con nadie más contigo misma a realizar tu proyecto con mucha alegría en tu corazón porque en eso se transforma la inseguridad y el miedo cuando tenemos un objetivo claro siéntela la alegría en tu corazón lo tengo eso mira que bonito te das cuenta que maravilloso es Sanja si bien y dime que pasó con ese ser oscuro ¿no se fue? Dios lo eliminó bien todo mundo ocupa su lugar siente como llega a ti el bienestar la alegría la esperanza los objetivos las metas y dile al tío Fer que muchas gracias por ayudar ¿te das cuenta que maravilloso? si eso lo voy a olvidar a Lee la voy a cuidar tío te lo prometo también a Carlitos te lo prometo dile dile a tu tío Fer que por favor solicite autorización a la luz para que se lleve de Sanja el miedo a la oscuridad ¿qué quieres hacer? si bien ahora veamos si autoriza al tío si ya se quiere despedir bien yo también me despido del tío Fer Fer me despido de ti sigue tu proceso en la luz haz todo lo bueno que puedas hacer por tu familia sobre todo por tu hermanito Jorge que te quiere tanto desde ahí, desde la luz acompáñalos enséñales, cuídalos y sigue tu proceso que la paz del universo te acompañe se cayó a estar claro que sí porque desde la luz sí nos puede ayudar desde ahí sí mucho mejor ¿verdad que sí? sí bien ahora nuevamente intégrate a la vida de Al-Yuri regresa ahí y vea el momento que muere cuando termina esa vida ya está el final vamos a ver qué sucedió allí ubícate al final de esa vida recuerda que solamente muere el cuerpo porque nosotros somos inmortales y dime cómo muere Al-Yuri junto al rey junto al rey murió de enfermedad de vejez ¿qué le sucedió a Al-Yuri? de vejez de vejez el rey siempre estuvo con ella sí bien él es bueno sí bien y dime Al-Yuri ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? sí muy bien ¿significa entonces que ya vas hacia la luz o estás ahí? estoy esperando por el rey pero está en la luz ¿pero está en la luz? sí bien bien Al-Yuri si el universo lo permite revisa esa vida y dime ¿qué fuiste a aprender ahí? cuidar a todos los huérfanos ayudar a los huérfanos mamá proteger a cambiar ¿y qué más fuiste a aprender ahí? ¿y qué más fuiste a aprender ahí? se necesita más madres más madres sumar igual Cuidar Proteger Se necesitan más madres Amar, cuidar, proteger Ser una reina Humilde Ser una reina humilde Y desde esa dimensión de luz Donde te encuentras ¿Qué mensaje le quieres dar A Sanja Que es tu misma esencia Pero en esta vida Exploring 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 Conhecer los muros Conhecer los muros Conhecer los muros Que no tenga miedo Que no tenga miedo Que no tenga miedo Que confronte la guerra Repite ese último Que confronte la guerra Que confronte la guerra ¿A qué se refiere Sanja? ¿Tú entiendes eso? Que vaya de la punta de... Adán ¿Cómo así? ¿Me quieres explicar mejor? Que hay muchos huérfanos En el Medio Oriente Que se necesita Sigue tu proyecto Hay muchos huérfanos En el Medio Oriente Sigue tu proyecto Mija Vas a contar con mucho amor Vas a contar con mucho amor Mira qué bonito Te necesitan Eso es lo mejor Contar con amor es lo mejor ¿Cierto? Sí Bien Pon mucho amor en tu corazón Un proyecto Pon nuevos objetivos y metas Ya sé ¿Ya está hecho? Sé el proyecto Maravilloso Muy bien Ahora dile al Yuri Que por favor te muestre ¿Dónde se originó El miedo a las arañas? De un pozo ¿De esa vida? ¿O de otra? De esa vida ¿Qué fue ahí? ¿Qué sucedió en ese pozo? Está agarando agua Está agarando agua Dice, se le salta la saraña Ok Pero se ríe Como diciendo, eso no tiene importancia ¿Sí? Sí Bien, ¿también viene de ahí el miedo a la oscuridad? Dice que ese ser Ok Bueno, entonces como ese ser ya se fue También se va el miedo a la oscuridad, ¿cierto? Sí Claro Entonces permite que se vaya ese miedo Y también el de las arañas Porque mira, si al Yuri le da risa Pues a Zanya también ¿Cierto? Permite entonces Que se vaya ese miedo de ahí Y dime, ¿qué está sucediendo? Saca ese miedo, que se vaya Que se vaya ese miedo Fuera Y dime, ¿qué pasa ahora? Las arañas las aman Son muy amorosas Pues claro Porque también son seres vivos Pues como que no Sarañas Ahora protegen Todos somos necesarios También las arañas ocupan un lugar ¿Cierto? ¿Te das cuenta? Claro, por supuesto Todo tiene un lugar Los bichitos también Tienen un lugar Todos tenemos un lugar Bonitos y feos Todos tenemos un lugar Dicen que es mi insecto Es mi insecto Dice Bien Entonces permite Que se vaya ese miedo Ya no se adapta Con esta realidad Que se vaya ese miedito Y como todos Ocupamos un lugar Revisa Si Zanya Está ocupando Su lugar en casa O de pronto Quiere ocupar Un lugar Que parece de mamá Revisa Y dime ¿Está ocupando El lugar de hija Y de hermana O de repente Quiere ser como la mamá? Hija Maná Estudiante Soy exploradora Bien Todos ocupamos Un lugar Y mientras Ocupemos Un lugar Nuestra familia Funciona bien Ahora habla Con papá Y dime ¿Tú quieres Perdonar Los errores Que tuvo En el pasado? ¿Quieres Perdonar Que se haya ido Con esa mujer Con la psicóloga? Pero yo siempre Lo he perdonado ¿Lo quieres Hacer una vez más? ¿Lo disculpas Por sus errores? Solo quiero Que trate Mi mamá Bien Como una reina Pero lo perdono Bien Ahora habla Con mamá Tráela A tu mente A tu corazón Y habla Con ella Y dile Mamá Te entrego Tu responsabilidad Ajá Tú sabrás Comportarte Como una reina Para que te respeten No es mi responsabilidad Yo ocupo Mi lugar Te amo A ti Y lo amo A él Y ahora Imagina Sanja Que estás Haciendo Una reverencia Como la que Les hacen A los reyes Como muestra De humildad Y de respeto Hazla Hacia tus padres Mamá Te entrego Tu responsabilidad No es mía Tú sabrás Comportarte Como una reina Para que te respete Papá Y te ame Yo desde hoy Ocupo Mi lugar Ocupo mi lugar Me lo sabe Mucho Claro que sí La responsabilidad De la relación Solamente es de dos No de tres Ellos sabrán Cómo manejarse Te das cuenta Qué bonito Cuando los hijos No intervenimos En los asuntos De los padres Les damos La oportunidad De que resuelvan Sus cosas Ahora pon Mucha alegría En tu corazón Pon ese bonito Proyecto Ponlo en tu sangre En tus venas Pero con mucha alegría Con entusiasmo Siente Cómo tu vida Se hace ligera Se llena de luz De sol De alegría Ahora trae a tu mente Amo Deseale bienestar Deseale bendiciones Y vamos a repetir Las palabras liberadoras ¿Lo quieres hacer hoy? Sí Bien Bien Si en esta vida O en otra En esta vida O en otra Mohamed Mohamed Yo te hice Algún juramento O promesa Yo te hice Algún juramento O promesa Hoy lo rompo Hoy lo deshago Hoy tengo en mi corazón Un nuevo proyecto de amor Tengo un nuevo proyecto En mi corazón Lleno de amor Lleno de amor Te deseo paz y bendiciones Te libero Te deseo paz y bendiciones Te libero Y me libero Te libero Y me libero ¿Y qué cambia Cuando dices eso? Sánchez Paz ¿Te das cuenta Cómo cierras? Sí Claro Porque todos Ocupamos Nuestro lugar Todo Porque todo Es equilibrio Y ahora sí Conviértete En una Lucecita Del universo Y entra por aquí Por tu cabeza Y va entrando Va entrando Va entrando Va entrando Y así Hasta llegar A tus ovarios A tu matriz Todo lo que es tu sistema Reproductor Y empieza a limpiar Empieza a acomodar Empieza a quitar Lo que no debe de estar Retira algunas cosas Limpia bien Utiliza Algunos Cungüentos Sprays Alguna varita Mágica Algunos polvitos De estrellas Pon todo eso Ahí Para que quede Bien bonito Bien limpiecito Bien sano Nada de quistes Queremos que se retire Todo eso Que no debe de estar Moussa Moussa ya entendió Que cuando sea Su momento Vendrá Ya lo entendió Así es De que retira Todo lo que debas De retirar Que quede bien bonito Utiliza un spray Mágico Amoroso Que todo quede Muy bonito Todo sano Limpio Y dime Cómo va quedando Ahí Si está dañado Pero No Es el potón Limpio Bien Háblale a tus células Ordenale a tu sistema reproductor Que equilibre Que armonice Habla todo lo que necesites Hablar Dile todo lo que le necesites Es decir Háblale a tus células Ordenales Que pueden funcionar correctamente Que les ordenas Que hoy Quieres Que eliges Que funcionen correctamente Y dime Y dime Que cambia Pasa Te das cuenta Así de poderosa Eres Ahora siente esa fuerza Y no solamente en tus ovarios En todo tu ser Siente esa fuerza Siente esa fuerza Y dime ¿Estás lista? Ya Maravilloso Maravilloso Ahora Ordenale a tu corazón A tu mente A tu cerebro Que desde hoy Tienes claro tu proyecto Desde hoy Desde hoy Estás radiante y feliz Desde hoy Tienes salud y alegría Desde hoy Y pones flexibilidad En tu corazón Desde hoy Le sonríes a la vida Desde hoy Ocupas tu lugar Y siente Como esa esfera Protectora Amorosa Que te cuida Que te acaricia Está ahí contigo Y te acompaña Y ahora sí Prepárate Porque vamos a regresar Yo voy a empezar A contar Del uno al cinco Con cada número Irás regresando Dueña de tu mente Y de tu cuerpo Confortablemente Amorosamente Feliz Y saludablemente ¿Estás lista? Sí Bien Sientes alegría En tu corazón Esa felicidad Uno Estamos regresando Dos Te sientes renovada Feliz Sabiendo que hoy Empieza una nueva etapa En tu vida Seguimos regresando Tres Cada vez más feliz Con claridad Con objetivos Muy contenta Le damos las gracias Al Yuri Por la ayuda de hoy Por el aprendizaje Yo también me despido Al Yuri Y sigue tu proceso En la luz Que la paz del universo Te acompañe siempre Seguimos regresando Cuatro En total bienestar Sabiendo que La diferencia Entre una vida Y otra Hoy tu alma Identifica La vida de Al Yuri Que no tiene que ver Con la vida De Sanja Hoy hace la diferencia Seguimos regresando Cinco Despierta ¿Cómo está usted? Sí ¿Todo bien? Sí Mejor ¿Fuerte? Sí estuvo fuerte la cosa ¿Tú sí? Sí Pero ahora ya aprendiste Muchas cosas ¿A qué sí? Ya entiendo por qué Me persiguen Todos los árabes Pues es que De allá vienes Te das cuenta Qué bonito Sí Cuando entiendes El por qué De algunas cosas ¿Verdad que Está padre? Sí Pero ahora recuerda Mucho amor En tu corazón Pero sobre todo Alegría Porque ¿Sabes qué? Ya tienes claridad Ya sabes Para dónde vas De hecho yo ya Quería hacer Mi papá y yo Queremos hacer La casa Para huérfanos Te das cuenta Qué bonita Sí Llénate de alegría Creo que ya es Mi propósito Claro que sí Por supuesto Con eso Tengo niños allá Que me necesitan Sí Y yo voy a terminar Mis estudios Para allá Pero acuérdate Lo que te dijo El tío Fer ¿Te acuerdas? Que tengo mi proyecto En el radio Pero Dios Tengo que irme Tengo que irme Entonces Tengo que irme Tengo que irme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!